Y cuando vas bailando, vamos, nos sentimos Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Me gusta tu vestido y tu collar Yo quiero ser tu amigo y algo más Y se queda en el ritmo Y el sabor De los goles Y el sabor De los goles Y el sabor Hora Por esta hoja me ha desecido rojo Mi corazón partita cuando no te miro Me gustan tus mirales, me gustan tus ojos Y cuando vas bailando, estás solo sin giro Me gusta tu mirada, me gustan tus ojos Y cuando los brazos están con los hijos ¡Eh! 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 Me gusta tu vestido y tu joya Yo quiero ser tu amigo y algo más Me gusta tu vestido y tu joya Yo quiero ser tu amigo y algo más